Hoy en Conoces Carabobo, Castillo San Felipe y Malecón de Puerto Cabello. Ubicado frente al malecón de Puerto Cabello, el Castillo San Felipe fue construido entre 1732 y 1741 con piedra coralina. Hoy cuenta con más de 300 años de historia, que entre ellos se encuentra el fusilamiento de Vicente Zayas, letrista del himno nacional, el primer periodo de prisión de Francisco de Miranda o la toma del puerto, entre muchos otros. Frente al castillo encontramos el malecón, mismo que alberga el monumento a la descentralización de los puertos desde 1995, siendo Puerto Cabello el primero de ellos. Continuando por el malecón, podemos ver niños que aún gozan y ríen al bañarse en sus aguas mansas, un boulevard de hermosos restaurantes y una envidiable vista del mar Caribe. No olvides darle like y comenta para continuar nuestro recorrido por Puerto Cabello.